Desde el año 2007, en Comisiones Obreras veníamos alertando cómo una medida que en principio podía parecer inocua, como era la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, en la cual se incorporaba las mutuas como parte del sector público y estatal, podría afectar a las condiciones de trabajo y a las condiciones salariales. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y desde el año 2010 en adelante, las plantillas de las mutuas han sido afectadas por una serie de recortes que a nuestro mundo de ver han sido injustos e ilegítimos. Creó una sensación de malestar, decepción, porque hay mucha falta de información, no entendemos por qué esa medida se tomó con nosotros, no es que veamos bien que se tenga que tomar con los funcionarios, pero bueno, nosotros trabajamos en una mutua, es una entidad privada y no nos dejaron regirnos por nuestro convenio propio o el convenio colectivo de mutuas y seguros, nos englobaron en el Real Decreto que salió en el 2010 y a día de hoy seguimos sin saber por qué nos englobaron ahí, si no somos, no pertenecemos al sector público. Una injusticia, sí señor, porque somos una empresa privada y como somos una empresa privada queremos que se nos trate como una empresa privada. En el caso de que se nos quiera tratar como una empresa pública habrá que hacerlo de otra manera, solamente nos tratan como una empresa pública para quitarnos el sueldo, el dinero. Nos sentimos contraviados y agraviados, actualmente tenemos lo peor de los dos sectores, primero tenemos las reducciones salariales que en algunos casos ha llegado a ser de un 17% entre el 5% de la reducción general, el descuento de la paga y la no implementación del IPC desde el 2010, además no tenemos ni trienios ni quinquenios como el sector público y encima nos pueden despedir sin ningún tipo de problemas por ser del sector privado. Además, mientras que los trabajadores del sector público este año cobrarán el 24,04% de la paga, el sector privado aún está por ver. Causa bastante malestar porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir así, es la pregunta que se hace todo el mundo, nos están recortando pero esto hasta cuándo va a ser, claro, tampoco puedes, no tenemos ni idea, nadie lo sabe.